vamos a resolver esta ecuación diferencial la ecuación diferencial está en forma normal vamos a ver si es homogénea f de x, y es esto vamos a multiplicar las variables x y y por t voy a copiar esta expresión multiplicamos entonces por t las variables aquí sería t y t x esta expresión se puede simplificar de este modo aquí esta t se puede cancelar con esta me queda e a la y entre x más acá esta t se cancela con esta y me queda esto es f de x coma y como f de t x coma t y es f de x coma y entonces la ecuación diferencial es homogénea para resolver la ecuación diferencial vamos a usar este cambio de variable voy a copiar la ecuación diferencial debemos obtener y prima a partir de aquí y prima es pues la derivada de esto esto es un producto de dos funciones la derivada sería u la primera función por la derivada de x con respecto de x que es uno u por uno es u más la x la segunda función por la derivada de esta u la derivada de u con respecto de x esto es y prima es lo que vamos a poner aquí vamos a hacerlo acá abajo pongo entonces esto esto es pues y prima lo cual es igual a esto aquí voy a copiarlo voy a poner eso acá aquí en lugar de la y pongo u x u x aquí también ahora simplifico esta ecuación esto se conserva como está es igual a aquí se tendría e a la u ese a la u ya que se cancela esta x con esta x y acá cuánto queda queda u porque se cancela esta x con esta x observe esta ecuación en ambos lados tengo u que está sumando se puede cancelar esa u me queda esto esta ecuación debe ser de variables separables vamos a separar las variables vamos a separar las variables este dx lo voy a pasar a multiplicar a la derecha en la izquierda queda x de u en la derecha queda e a la u por dx la paso a dividir a la izquierda y esta x la paso a dividir a la derecha y esta x la paso a dividir a la derecha en la derecha queda dx sobre x las variables ya están separadas ahora integro a ambos lados para efectuar esta integral esta e a la u la voy a subir como e a la menos u esta integral es logaritmo natural de valor absoluto de x la integral de e a la menos u de u esta integral se puede efectuar muy simplemente la derivada de menos u con respecto de u es menos uno entonces ocupo aquí así menos uno multiplicando a de u o simplemente pongo así y compenso acá con un menos entonces la integral queda así menos la integral de e a la menos u por menos u es e a la menos u esto lo copio lo copio ahora debemos quitar esta u y poner lo que es u en términos de x y y eso lo podemos lograr con esta ecuación con esta ecuación voy a copiarla la voy a poner aquí vamos a despejar u de aquí pasando esta x a dividir a la izquierda entonces u es y entre x aquí puedo quitar esta u y poner y entre x voy a hacer eso voy a copiar la ecuación y aquí pongo en lugar de la u y entre x así se puede dejar este resultado así se puede seguir manipulando pero lo voy a dejar así ahora la comprobación para comprobar voy a derivar implícitamente esta expresión con respecto de x la derivada de esto es menos e a la menos y entre x por la derivada de menos y entre x que es menos una fracción que abajo tiene x cuadrada o sea el cuadrado de esta x y arriba tiene esa x multiplicada por la derivada de la y que es y prima menos la y por la derivada de la x con respecto de x que es 1 esto es igual a ahora la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x es una fracción con x abajo y arriba la derivada de x con respecto de x que es 1 más la derivada de c que es 0 aquí tenemos menos por menos que es más me queda e a la menos y entre x por esto voy a poner un punto ahí en la derecha se queda esto así debemos llegar a la ecuación diferencial que es esta la voy a copiar la voy a poner ahí para llegar desde aquí hasta aquí voy a multiplicar la ecuación esta por e a la y entre x a ambos lados hago la operación esto por e a la y entre x pues se cancela esta exponencial con esta exponencial porque me daría e a la 0 que es 1 me queda esto lo copio y en la derecha queda 1 entre x por e a la y entre x ahora observo que aquí tengo e a la y entre x para tener eso acá arriba voy a multiplicar la ecuación por x esta ecuación por x esta x por x y prima es x cuadrada y prima entre x cuadrada y prima menos ahora x por y es x y entre x cuadrada me queda y entre x en la derecha 1 sobre x por x es 1 es 1 por esto pues queda esto nos falta pasar este término a sumar a la derecha para llegar a esta ecuación eso vamos a hacer en la izquierda queda y prima que es igual a esto que está en la derecha más y entre x vea como esta es la ecuación diferencial original que está aquí quiere decir que estamos bien esta es familia de soluciones de esa ecuación diferencial Gracias.